El Aeropuerto Internacional Las Américas, tenemos a Claudio Rodríguez con el Director de Comunicaciones de la Barriga, el señor Esteba. Claudia, ¿nos escuchas ahora? Claro que sí, bueno, aquí tenemos con nosotros a Jorge Esteba, Gerente de Comunicaciones de la Barriga y Gol. Jorge, usted decía hace un momentico que en noviembre pasado se hizo una revisión, ¿verdad? ¿De qué se trataba el cargamento? Nosotros en todo momento, desde el inicio de la operación, lo que exportamos son barras de doré. El proceso de producción de nuestra planta, lo que entrega como producto final son barras de doré, que es una aleación de oro y plata. En República Dominicana no hay facilidades para la separación del oro y la plata, y es por eso que se exporta a refinerías que se encargan de esa separación. Usted expresaba ahorita su malestar porque la revisión se hace en presencia de los medios de comunicación. Malestar, malestar no fue la palabra que usted, me expresé en términos de preocupación, porque si bien es cierto, yo tengo confianza en que los medios dominicanos son bien intencionados, el uso que se le da a ese material una vez público, sobre todo cuando hablamos de grandes cantidades y valores de gran importancia, cuando estamos hablando de valores de gran importancia, pues lógicamente se presta a especulación y a manejo de terceros. Si tienen alguna pregunta, ¿ustedes en el estudio? ¿Sí? No se escucha, Claudia. Bueno, con un poquito de inconveniente, si me pudiera repetir. Se refería el señor Estebas un momentito de que hubo una revisión en noviembre pasado, y quizás, bueno, hasta le sorprende que este proceso se esté dando hoy día. ¿Qué pasó con los anteriores embarques? No, no hubo ningún error, ninguna solicitud de aduana para someterlo al proceso de revisión. ¿Qué tanto le sorprende a usted este proceso de revisión y si anteriormente hubo algo similar? El tema de las inspectores no es algo que nos preocupa y no nos sorprende. De hecho, ya el 21 de noviembre, en el segundo embarque, se hizo una inspección previa, y como producto de esa inspección, arrojó que definitivamente no había ningún tipo de inconveniente, así como esperamos que no haya ningún tipo de inconveniente en el día de hoy. ¿El cargamento, si se habla de que tiene un valor de más de 11 millones de dólares? Aproximadamente, es el valor aproximado de este embarque. O sea, que lo tiene 11 millones de dólares. ¿Tiene usted conocimiento de qué cantidad era de oro y de qué cantidad era de plata? Yo no tengo ese dato conmigo, pero en la manifestación, en el documento que se entrega, hay un detalle inclusive que lo señala hasta en gramos, y en porcentaje con tres niveles decimales. Es decir, que hay una certeza de cuál es el contenido de cada barrio. Esteban, aunque es un tema diferente, pero se trata de la barrigol dominicana, de la barrigol, perdón, y es, ¿ustedes, el gobierno, el presidente Danilo Medina, la ha pedido varias veces, o ha llamado a que se llegue a algún acuerdo para la revisión del contrato? ¿Ustedes están en esa tesitura de conversar con el gobierno? Yo espero que no me lo tome jamal, pero yo quisiera terminar con el proceso de hoy, de la verificación, antes de poder entrar en otros temas. Pero es que a usted hay que aprovecharlo, porque usted no se deja ver mucho. Sí, pero yo siempre estoy en Nuevo Centro, esas son mis oficinas. Bueno, pues, sí, Patricia. Claudia, nos gustaría saber, ¿cuál fue el error con relación a la denominación de origen? ¿Por qué colocarle Estados Unidos? Ok, y le preguntaba hace unos momentos a usted, ¿por qué el país de origen es Estados Unidos y no República Dominicana? De hecho, yo vi un reportaje que realizó Acento, donde mostraban precisamente un video donde se estaba generando una duda y donde se demuestra que precisamente siguiendo las instrucciones del director de aduanas, una correspondencia que nos emitió, nos indicó usar unos códigos específicos para la exportación. Cuando se exige ese procedimiento, el cual nos fue sugerido, nos fue solicitado por el director de aduanas, el resultado es precisamente que el sistema, y no puedo modificarlo porque el sistema no lo permite, el sistema pone a Estados Unidos como punto de origen. Sin embargo, toda la documentación de soporte, el certificado de origen que la acompaña, estipula claramente que es producto dominicano. ¿Pero esto no es una apuñalada al pueblo dominicano que ha abogado tanto por su tesoro? ¿De qué te refieres? ¿No se entiende que esto sería una ofensa? ¿No lo ve usted como que fue un error de ustedes? El hecho de que haya error en el sistema de declaración de aduanas, no sabría decirte. Yo no quisiera especular sobre si el hecho de que el sistema de declaración aduanal tenga errores se puede constituir en una ofensa al pueblo dominicano. Claudia, ¿no se escucha? Bueno, finalmente me gustaría que el señor Esteban me respondiera. Si ellos tienen la certeza de que está todo bien con su embarque, todas las denominaciones, todas las medidas, entonces, ¿cómo quedaría el gobierno y cómo quedaría aduana frente a ellos? Ok, Esteban, ¿está usted conforme con todo este proceso? ¿Cómo están las relaciones entre ustedes y el gobierno justamente por esta situación que se ha creado? Como te decía, este tema para mí me trae a preocupación por el tema de los procedimientos de seguridad que estamos poniendo en evidencia, pero fuera de eso no tengo ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias ahora, Esteban. Ahora vamos a presenciar la apertura ya en unos minutos, muchachas, de las cajas. Recordar que son unas ocho cajas en total, como ahorita lo acaba de confirmar el subdirector de la Dirección General de Aduanas. Ya se hicieron las revisiones del lugar, como pudimos observar, ya se sacó del contenedor donde estaba, o más bien del camión donde estaba, se hicieron las revisiones del lugar, se pasó por la máquina de rayos X, y ahora estamos a la espera de que se le haga apertura y se rompen los sellos. ¿Me decías algo, Patricia? Realmente quería, Claudia y Elisa, me hubiera gustado conocer qué implicación tendría para ellos, para la barra y como empresa, el hecho de que se rompan los sellos, porque ellos habían hecho mucha insistencia en que no se rompieran los sellos. Y en que tenía que ser aperturado en su país de destino. Exactamente, en el país de destino. Entonces, lo que me hubiera gustado saber es qué implicación tienen ellos, para ellos, exactamente, como empresa, el procedimiento que se está realizando, el hecho de que se haga el corte de los sellos. Bueno, nosotros más adelante vamos a hacer otro contacto con el cliente de comunicaciones. Ahora vamos a estar al pendiente, que ya se están tomando algunos datos, vemos algunos movimientos para dar apertura a las cajas que contienen. ¿Se bajaron todas las cajas ya, Claudia? Sí, ya están las ocho cajas, ya fueron debidamente revisadas, como pudimos observar ahorita, ya se pasaron por las máquinas de rayos X, quizá algunos representantes vemos que están tomando notas, vemos que tienen sellos en las manos. Recordarle a las personas, ¿era un solo contenedor? Un solo contenedor, y se nos confirmó de que se trataban de ocho cajas. Bueno, yo creo que estábamos todos pendientes de si el contenedor estaba lleno de cajas. Hasta yo. Hasta tú. Sí, hasta yo. Pero bueno, aquí están ya, se están haciendo algunas supervisiones. Claudia, el país de origen era... Estados Unidos, el país de destino. Bueno, decía que el país de destino era Estados Unidos, pero el país de... no, decía que el país de origen era Estados Unidos. ¿Cuál era el país? El destino. ¿Era Canadá o dónde era? Porque él mencionó en una de las conversaciones, el señor Esteban, que Canadá, pero ¿ese era el país de destino de esta embarcación, de este embarque? Sí, tú sabes que justamente se nos mencionaron esos dos lugares, pero el director... bueno, aquí estamos viendo, disculpa, aquí estamos viendo que se está dando apertura ya. Aquí estamos observando. Bueno, estamos viendo. La rotura de los sellos, supongo que él está para darle apertura a las cajas, tal y como lo había prometido la Dirección General de Aduanas, de que se haría en presencia de los medios de comunicación.